La comunidad ha mejorado las instalaciones de la Estación de Aguas Residuales de San Javier, actuación en la que ha invertido dos millones de euros y que ha permitido multiplicar por cuatro la capacidad del tanque de laminaciones de caudales, que recoge el agua de lluvia en episodios de grandes precipitaciones. La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, y el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, asistieron a la finalización de las obras, destacando la implicación del Gobierno regional en las mismas. Y esto al final tiene que ver con un doble sentido. Uno es seguir adelantándonos a la normativa europea y otro es seguir manteniendonos a la vanguardia del tratamiento de aguas regeneradas de las plantas depuradoras. Para eso hemos invertido más de dos millones de euros e insisto, vamos a seguir trabajando en las estaciones depuradoras de aguas residuales, no solamente aquí en San Javier, porque también lo hemos hecho en la estación depuradora de aguas residuales de Torre Pacheco. Esta MUR ha llevado a cabo la ampliación de la balsa de almacenamiento actual hasta alcanzar los 22.000 metros cúbicos y la construcción de una nueva con otros 22.000 adicionales de capacidad. Luengo destacó las mejoras que se han hecho en el municipio para protegerlo de los temporales y danas y recordó que ya están llevando a cabo otras acciones como los colectores de aguas pluviales norte y sur de la localidad y la creación de un nuevo tanque de tormentas en la ciudad del aire. Bueno, pues ya viene siendo habitual contactos con los medios de comunicación para hablar de las mejoras que se están haciendo en el municipio de San Javier relacionados con el saneamiento, nuestra depuradora, colectores de aguas pluviales, con un compromiso clarísimo del presidente de la región de Murcia con el municipio de San Javier. Fernando López Mira lo tuvo claro desde el primer momento, atendió las reivindicaciones que se hacían desde el municipio de San Javier y hoy, otra vez, pues podemos comprobar cómo siguen avanzando las importantes infraestructuras que tiene nuestro municipio y las que van a seguir llegando. En época de lluvias fuertes, el colector de entrada de la EDAR tendrá una capacidad máxima en carga de 9.100 metros cúbicos por hora. Tanto la balsa ampliada como la nueva construida cuentan con sistemas de limpieza mediante baldeo y un vaciado común por bombeo. Estas mejoras también contribuyen con la preservación del mar menor y son un ejemplo de economía circular por la que apuesta el municipio, ya que el agua recogida se reutiliza para fines agrícolas.